A nuestra ciudad llegó la representante del Ministerio del Interior, Rosario Sassieta, para inaugurar la Defensoría de Emergencia Mujer, que está ubicada al interior de la Comisaría de Salaverri, donde está a cargo el comisario Comandante Rojas. Este es el Centro de Emergencia Mujer número 48, que este año la Administración, el Gobierno, intenta llegar a 50. Estamos en el número 48 y permite que en esta maravillosa comisaría pueda existir apoyo psicológico, apoyo legal y asistencia social en un convenio que hemos establecido con el Ministerio de la Mujer. Realmente es una maravilla porque cuando viene una mujer que es golpeada, y el comisario Rojas, que es el comisario que está atendiendo a esta comisaría, está comprometido, hacen la denuncia y se procede inmediatamente al apoyo legal, psicológico y también al tema de la asistencia social. Es una cosa maravillosa. Tiene las 24 horas, los 7 días a las 5. ¿En cuántas comisarías ya se han estado llevando estas inauguraciones? Estas son 48. Las comisarías que han sido también inauguradas. ¿48? No, transcurso de esas comisarías aquí en Guaura. Tenemos aquí en Huacho y en Chancay. Estamos inaugurando la Defensoría número 48 aquí en Huacho. El presupuesto es para 50 a nivel nacional. Hacemos la invitación a todas las vecinas, que aquí en su comisaría ya está establecida una defensoría, para protegerlas contra todas las personas que son agredidas, porque se ven muchos casos de feminicidio a nivel nacional. Invocamos marcar la línea 100 para ayudarlas, y así están más cerca de ustedes, puntualizó la representante del Ministerio del Interior. El comisario de esta comisaría, el comandante Rojas, está absolutamente comprometido con esta causa y ha dado instrucciones y sensibilización a todo el personal para que puedan venir y ser tratadas con deferencia. La mujer maltratada es una herida que tiene el alma de la patria, y no lo podemos permitir. Sí le tengo que decir lo siguiente. Uno, los peruanos y las peruanas somos buenas personas. Dos, las mujeres y hombres del Perú somos hombres y mujeres muy trabajadoras. Tres, nadie nos va a quitar la bondad de nuestra alma. Así que, tú querido televidente, haz lo que tienes que hacer. Si eres taxista, conduce tu taxi conduciendo con las normas de tránsito. A los abogados que sigan defendiendo, a los médicos que sigan curando, a los periodistas que sigan informando. ¿Y los fiscales? Los fiscales que sigan acusando cuando hay que acusar. Y los jueces que sigan sancionando a quien tienen que sancionar. Que cada uno haga su trabajo. Porque Dios está con nosotros. Dios va a hacer muchas cosas en favor del Perú. ¿Cuáles son las líneas de emergencia de...? La línea de emergencia de mujeres son la línea 100.